Muy buenas tardes, muchas gracias por la amabilidad primero de la doctora Ruiz que para mí constituye siempre un honor que ella me presente estoy muy feliz de que esté con nosotros después de algunos momentos algo difíciles de salud pero ella tiene una fortaleza que no solamente es espiritual sino que parece que es física también así que estamos encantados de que nos siga acompañando en muchas jornadas más doctora vamos a hablar acerca de lo que me propuso Hernán fue qué es lo que hay de nuevo en parto prematuro y yo dije primero antes de revisar lo que hay de nuevo tenemos que hacer un recuerdo y cuando dije la palabra recuerdo tuve la impronta de que este curso era en Concepción yo soy penquista mi alma mater es la Universidad de Concepción estudié en el Liceo Enrique Molina Garmendia nací en Mulchen y yo cuando me entrevistaban en las universidades extranjeras cuando salí yo decía Mingen para que creyeran que era en Alemania pero después decía Chile entonces salía pillado con la cuestión siempre cosa de la que no me arrepiento porque las trillas de los veranos y los asados de cordero nunca fueron mejores que allí y junto con ese recuerdo de infancia tuve el recuerdo de maestros hubo un profesor que impidió que yo fuera a la primera universidad de mi promoción porque él le bajaba 20 puntos a los que venían de Higuera entonces los que veníamos de Higuera nos jodíamos teníamos 20 puntos menos por el solo hecho de venir de Higuera y él ejercía la docencia con un grado de diferencia de maestría, de locura de la locura que se necesita para que los alumnos no se le queden dormidos a uno cuando uno está hablando y de injusticia que era perdonada al final a raíz de que sus lecciones eran más importantes que sus defectos el doctor Washington Muñoz me acuerdo que cuando yo vine a Concepción después de que había vuelto a Estados Unidos asistió a una charla mía y estuvimos conversando acerca de eso y por supuesto que nos reímos mucho acerca de esa cuestión que no me había hecho ninguna gracia cuando uno es más inmaduro y se preocupa de ese tipo de tonteras digamos de las cosas que tienen que ver con con caer al primer lugar así que quiero primero rendirle un homenaje al doctor Washington Muñoz porque gracias a él yo elegí esta especialidad y no puedo dejar de mencionar al doctor Ennio Vivaldi quien muy precozmente en la carrera nos enseñó una parte de la medicina que todavía no se enseñaba en esos tiempos porque eran tiempos difíciles por lo tanto la palabra ética o la palabra filosofía o la palabra música que de hecho era lo que yo quería estudiar habían sido borradas del mapa de la universidad entonces esos conocimientos los adquiríamos a través del doctor Ennio Vivaldi que no solamente era un tremendo fisiopatólogo fue una de las personas que propuso el mecanismo de ascenso bacteriano como etiopatogénico de la pironefritis apareció en el Harrison citado muchas veces y para nosotros era un tremendo honor tenerlo pero hay otra persona que es mucho más piola que de hecho era objeto de burla porque él tenía un problema laringio que hacía que su voz fuese muy aguda entonces había armónicas frecuentes entre el tono del mismo que estaban en el mismo tono digamos pero en diferentes octavas y Marcelo me dijo a mí un día Ricardo es necesario y esto no tiene nada que ver con las buenas cosas que hay aquí en Concepción pero si tú quieres hacer algo que te haga diferente la cuestión de la docencia porque a él le interesaba mucho el desarrollo docente innovador entonces te tienes que ir aquí a Concepción y quiero que te vayas de Concepción y yo dije bueno este tipo no quiere competencia las tonteras que piensa uno cuando le están dando un buen consejo de que creen que no hay competencia pero fue un consejo que lo aprendí con H entre medio y lo desarrollé y creo tratar de seguir su ejemplo las oportunidades docentes que ahora tengo en el hospital Padre Hurtado y la Universidad de Desarrollo así que también un recuerdo para Marcelo él sí está vivo todavía y la otra cosa que me pasó y que es importante en la Universidad de Concepción es que ahí nació mi interés por el cuello del útero el cisne de cuello negro era lo que yo reemplazaba yo nunca fui a clases yo creo que asistí al 5% todas las clases de la carrera y por eso es que soy un ferviente defensor de que no es posible que perdamos tanto tiempo haciendo clases en cualquier carrera, no solamente en medicina 60% o 70% destinado a clases para profesores que ya no existen es una pérdida de tiempo nosotros ya no sabemos hacer las clases que hacía el doctor Ennio Valdi o las que hacía el doctor Washington Muñoz las clases tienen que eliminarse y tienen que ser sustituidas por clases que estén disponibles durante el tiempo que dura la rotación para que el alumno la vea cuando quiera en el momento que él considere oportuno cuando tenga ganas y así entonces le saca mejor provecho hay egos que caen naturalmente ahí en ese propósito pero yo creo que ya hemos aprendido a abandonar los egos y a preocuparnos más de nuestros alumnos este cisne lleva un detalle ¿se fijan? lleva a su cría entre las alas y después cuando yo ya fui menos ignorante en obstetricia me di cuenta que tal como todas las especies de animales los cisnes tampoco tenían parto prematuro y entonces el parto prematuro es un problema esencialmente del homo sapiens sapiens como dice Maturana y además es un problema que ha crecido en todas partes del mundo incluyendo nuestro país y yo se los voy a poner de otra manera porque yo antes siempre lo ponía en términos de cuánto había aumentado el parto prematuro en Chile y la verdad es que ¿por qué no nos hacemos la pregunta opuesta? pensando en que lo mejor que le puede ocurrir a una paciente es tener un parto a término y tener además un parto normal bueno las dos cosas están ocurriendo cada vez menos en Chile porque nacer de parto normal aquí en Chile ya se constituye en una dificultad mayor nosotros hicimos en el año 2006 un estudio junto con la Universidad de California para discernir si realmente era la paciente la que influía sobre el médico para que tuviéramos una tasa de cesaras de un 60% entonces las pacientes eran entrevistadas antes de su parto y después de su parto porque eventualmente podía cambiar de opinión después del parto y decir chuta efectivamente yo no quiero que me vuelva a pasar esto de que me nazca esta cosa por abajo ¿ok? y la el 70 y tanto por ciento de las pacientes en Puente Alto y en Bitacura y en Las Condes sin ninguna diferencia entre las para que vean lo equitativo que es nuestro país sin ninguna diferencia entre las dos comunas la opción primaria era tener un parto vaginal así que las culpables de la tasa de cesáreas en Chile no son las pacientes el parto de término es menos frecuente que hace 20 años hace 20 años el 92 y tanto por ciento de las pacientes tenía un parto perdón un 95 por ciento de las pacientes tenía un parto a término hoy día es el 92.8 por ciento que si ustedes lo multiplican por el número de partos que hay en el año significa que en el año 1990 nacían 12.500 niños con un una edad gestacional de menos de 37 semanas y ustedes van dividiendo de a dos ahí ¿cierto? 35 después 32 después 28 y les van dando los números respectivos hacia abajo en divisiones a dos versus los 18.000 que tenemos ahora o sea hemos aumentado nuestra tasa de parto prematuro de un 5 a un 7,2 por ciento y eso ha ocurrido por razones que quiero simplemente esbozar en la siguiente diapositiva pero mucho peor que eso la importancia viejo no puede ser cero o sea eso está funcionando ¿por qué no lo pones en 20 de nuevo? porque o son 30 minutos de NAN sí pongámoslo en 28 por ahí lo peor de este asunto es que a raíz de un cambio que para muchos puede ser más o menos justificado pero un cambio que proviene desde el gremio médico se ha relativizado la importancia de nacer a las 40 semanas o a las 39 y entonces las pacientes que tenían doble cesárea y que antes se operaban a las 40 semanas ahora se operan a las 37 e incluso a las 36 yo quiero contarles confidencialmente porque no voy a dar ni el nombre de la clínica ni el nombre del médico que hace estas cosas pero ustedes saben que es el único que puede hacer estas cosas y cuál es la única clínica en la que puede haber una persona así revisa una por una todas las cesáreas que ocurren en la clínica y el año antes pasado porque el año pasado el asunto a raíz de los chicotazos que él pega entonces las cosas cambian y el año antes pasado hubo 7 pacientes que se operaron a las 36 semanas simplemente por ser portadoras de una doble cesárea sin ninguna indicación médica lo que significa que la relativización del concepto de un parto de término normal está en regresión entonces ahí ustedes ya pueden adivinar cuál es la primera razón por la cual ha aumentado el número de partos prematuros entre el año 90 y el año 2009 o 2010 que fue el último análisis que se hizo y el que corresponde a esta presentación y cuando uno examina aquí cuáles son los porcentajes de aumento entre las 28 y las 31 las 32 y las 33 y las 34 y las 36 semanas se da cuenta que el que contribuye con el mayor porcentaje de aumento relativo con respecto al total es el grupo de edad gestacional que está entre las 34 y las 36 ¿por qué? porque ahí hacemos una buena cantidad de cesáreas que también indicadas y que tienen relación con buena práctica médica pero hay un grupito que si empezamos a sumar eso en un contexto de un país que tiene 260 mil partos al año no es menor que haya ese número de pacientes con 36 semanas sin ninguna razón para nacer y que venga un médico y le saque la guagua ok entonces aquí tenemos la primera causa por la cual ha habido un aumento en la tasa de cesárea lo otro tiene que ver con un cambio cultural que tiene que ver además con la filosofía con la cual enfrentamos la vía o con la cual nos han hecho finalmente enfrentar la vía y el asunto es que junto con generarse simetrías que son lícitas y por lo demás muy queridas por muchos de nosotros la mujer también ha tendido a postergar su embarazo hacia edades gestacionales que se acercan hacia los 40 años más que a los 30 por lo tanto eso obviamente que conlleva necesariamente una mayor chance de tener un parto prematuro por cosas tan simples como la mayor necesidad de interrumpir el embarazo por el acompañamiento de enfermedades crónicas hasta el empeoramiento de condiciones obstétricas como consecuencia de arterias uterinas que se comportan de una manera muy diferente como se comportarían hace 10 años atrás algo que nosotros creíamos que era bien importante y le echábamos mucho la culpa a los infertilólogos de que nos llenaban de triplete y cuatriplete lo que era verdad hace 10 años pero ahora en realidad están haciendo mucho más niños simples que dobles suele ocurrir sin embargo eso en el contexto de la paciente de 40 o más años también así que ahí hay una hay dos contribuciones que se mezclan algo de lo que conversamos la interrupción más liberal del embarazo de pretérmino tardío incluso sin indicación y esto representa al sumar todas las regiones un número muy importante de casos que yo creo que tenemos que o sea eso se tiene que terminar no es posible que que con la mejor de nuestras voluntades alguien que revise eso pueda defenderlo y sobre todo que en ese trance entre entre la primera consulta que se le hace a la paciente cuando nos visita por primera vez y la cesárea que le estamos haciendo en las 36 semanas hubo un convencimiento y un un grupo de argumentos que se le entregaron a la paciente que cuando ustedes lo escuchan les da vergüenza les da vergüenza ajena y yo tengo una idea que surgió a raíz de dos o tres casos que vi en el hospital Sotero del Río mi queridísimo hospital Sotero del Río que lo he hecho menos todos los días no porque esté mal por favor no me vayan a llegar con el cuento del doctor Ben que estoy contento en el padre Hurtado porque si no no estoy muy contento ahí de hecho las cosas están muy bien y hay proposiciones que le hemos hecho a través de nuestras redes sociales para que trabajen con nosotros en estudios colaborativos pero en el hospital Sotero del Río me di cuenta que había probablemente un porcentaje de pacientes que estaba excediendo la tasa con la que habitualmente una primigesta por ejemplo era portadora de una insuficiencia cervical ¿se han dado cuenta de eso? hace 20 años atrás era raro hacer el diagnóstico de insuficiencia cervical en una paciente primigesta ahora el 40% de las insuficiencias cervicales son en pacientes primigestas entonces a raíz del relato de dos o tres de esas pacientes que tuvieron la confianza de contarnos que habían hecho habían tenido un intento de abortar pero que el aborto fue frustro y entonces uno examinaba el cuello y se da cuenta que el cuello había quedado a medio camino entre el embarazo normal y el aborto bueno es postulable que un porcentaje de los casos de nuevo sumados unos con otros porque estamos hablando finalmente de de una diferencia que va entre un 5 y un 7,2% por lo tanto 200 o 300 casos hacen una diferencia que resulta significativa por lo tanto no es algo que podamos mejorar porque ya la paciente naturalmente ha sido expuesta al riesgo de aborto hay que preocuparse simplemente de que el feto no tenga un par de síndromes que suelen acompañar a la exposición al misoprostol sin que exista el aborto cierto Moebius es uno de ellos el de la parálisis facial y el 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 problema de la necrosis que eventualmente puede hacer que las extremidades crezcan en forma asimétrica en forma aleatoria entonces qué les puedo contar de nuevo hoy día les voy a contar les voy a hacer una pregunta de hecho porque me dijeron que tenía que hacer una pregunta miren en pacientes españolas de la población general saquen sus tabletas en pacientes españolas de la población esto yo me imagino que todos ustedes están suscritos a la página del CEDIP o a twitter CEDIP y por lo tanto esta información esto lo van a contestar en un yo espero un 90% de respuestas correctas en pacientes españolas de la población general y un canal cervical de menos de 25 milímetros en las que se inserta un pesario no medicado o sea o sea ni leonogestren ni hipogestren no micronizada ni ninguna WIFA farmacológica acompañando al al pesario entre las 20 y las 24 semanas ¿qué ocurre? reducimos el parto prematuro simplemente colocándole el mismo pesario que le colocamos a la paciente para que no se orine entonces las respuestas son A se redujo el riesgo de parto prematuro ante las 34 semanas en un 80% nunca antes yo jamás he escuchado que una intervención sea capaz de reducir el parto prematuro con un poder perdón no con un poder sino que con una magnitud de esta naturaleza un 80% B se redujo el riesgo de que su hijo muriera al nacer C aumentó el riesgo de parto prematuro o sea el efecto opuesto D aumentó el riesgo de complicaciones neonatales en niños nacidos prematuramente no se modificó el riesgo de parto prematuro a ninguna edad gestacional y no se modificó tampoco la frecuencia de complicaciones neonatales a ver según este estudio español ¿cuál sería la respuesta correcta? este fue un estudio que apareció el 12 de mayo de este año en el Lancet de nuestra querida doctora Carrera yo tengo muy buenos recuerdos de ella se portó muy bien conmigo a ok la dirección de internet es facebook.com slash CDIP y en twitter es twitter.com slash CDIP este estudio mostró que la sola inserción de un pesario que es este famoso pesario del árabe este árabe este azulito reducía la tasa de partos prematuros de un 27 a un 6% o sea casi como que las pacientes tenían menos partos prematuros que la población general entonces ahí ya uno se empieza a poner un poco se puede venir de España la cosa y todo cierto pero se pasó al Lancet y por lo tanto uno tiene que asumir que algún grado de verdad puede haber en esta aserción que los autores se la tomaron muy en serio y de hecho lo que hicieron después fue que a las pacientes que tenían una transfusión fetofetal y que tenían el cuello cortado que normalmente era una contraindicación para hacer la 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 láser terapia porque eran pacientes que terminaban en un parto prematuro y por lo tanto no valía la pena hacer el procedimiento bueno ahora le colocan el pesario y no han hecho un estudio randomizado todavía pero hicieron un estudio observación observaron dos grupos en los que lo habían hecho y otros en que no y resultó que las pacientes a las que le habían puesto el pesario se les rompía menos las membranas y prolongaba más su embarazo que aquellas pacientes con transfusión fetofetal en las que el procedimiento se realizaba sin la colocación del pesario así que si ellos están convencidos de eso bueno yo creo que tenemos que eso es un grupo serio el Valerón en Barcelona bien pero miren lo que pasa ustedes en la obstetricia este es un estudio que me conseguí porque todavía me lo conseguí con un chino amigo porque todavía no lo han publicado apareció como de estos artículos a hero print que aparecen ahora en los journals sigamos ah perdón yo tengo que ser perdón miren esa curva de sobrevía cuando uno mira una curva de sobrevía por ejemplo miren la curva de sobrevía del estudio de Hassan del estudio de progesterona de progesterona gel en parto de la natura no es ni siquiera parecía a esta en términos de la distancia que hay entre una línea y la otra mientras más distante cierto significa que los grupos son más diferentes en términos del tiempo que las pacientes se pasan embarazadas después de haber sido sometidas a la intervención y entonces aquí el grupo de pacientes que recibió un cerclaje se pasó mucho más tiempo imagínense que después de el cerclaje se ponía por aquí por el día 140 150 más o menos que correspondía a eso de las 20 24 semanas y en el día 230 que corresponde más o menos a las 28 ¿cierto? 27, 28 semanas todavía estaban casi todas las pacientes embarazadas sorprendente para un grupo de pacientes con un canal de menos de 25 milímetros así que el estudio estaba bien hecho desde el punto de vista también desde el punto de vista estadístico estos son los pesarios y hurgando un poco en cuáles pueden ser las modificaciones que produce el pesario da la impresión de que y aquí es donde nuestros conceptos se empiezan a topar empiezan a colisionar tal como se juntan los partidos de la extrema derecha con la extrema izquierda aquí hay un fenómeno que produce el pesario porque de hecho el 100% de las pacientes empieza a chorrear una cuestión que no se le acaba nunca hasta que le sacan el pesario a chorrear por la vagina me refiero que no es una rotura membrana es una reacción que ha producido el pesario me cuesta creer que parte de ese fenómeno no sea un fenómeno inflamatorio y que por lo tanto ese fenómeno inflamatorio tenga un componente predominantemente cicatricial en lugar de un componente predominantemente disruptivo como es el que ocurre por ejemplo con la metaloprotinasa de la matriz y la rotura prematura de membrana pero el otro componente que parece estar actuando también es esto de que enchoquea el cuello entonces le hace un ángulo que hace que al al bicho le sea más difícil pasar por ahí es un poquito más difícil de creer porque uno se imagina que si uno sale del estadio y quiere ir a sacarle una firma a un jugador del deporte de concepción bueno uno entra por diferentes túneles y se encuentra pero y puede tener dificultades porque el hecho que hay un guardia adelante es una dificultad grande con respecto al espacio completo pero perdónenme estamos hablando de una bacteria y de un canal que mide varios cientos de veces más que la bacteria por lo tanto probablemente esto tiene que ver con una modificación en las características del muco cervical más que en el tamaño del lumen cervical los chinos que son miles de millones se dan el lujo de hacer un estudio rasca con 53 pacientes a las que le pusieron un pesario y 55 a las que no o sea ¿cómo puede ser que los chinos hagan eso? están cambiando también los chinos el neoliberalismo ha influido en la ciencia médica china ¿y qué pasó aquí? lo que puede pasar con cualquier estudio que tiene 100 pacientes recuerden ustedes que el primer estudio que hizo el doctor Nicolai de Concerclaje y Cuellos Cortos que fue un estudio observacional que comparó a pacientes que habían tenido que tenían un canal cervical de menos de 15 milímetros y otras que tenían un canal también de 15 milímetros unas recibían un cerclaje otras no y el primer reporte del doctor Nicolai basado en esta observación de pacientes no randomizadas fue que el cerclaje producía un tremendo efecto beneficioso pero no tenía muchas pacientes entonces cada vez que ustedes una receta cada vez que ustedes quieran que una intervención no resulte háganla con 60 pacientes o con 70 o 80 o como los chinitos que lo hicieron con 100 y no solamente lo hicieron los resultados no fueron significativos sino que hasta como que a las que les ponían el empresario les iba peor pero por lo menos sirve esto que un estudio que le insisto todavía no está publicado pero va a salir publicado en el British Medical Journal en el British Medical Journal en enero o febrero pone una pausa cierto en cualquier entusiasmo que uno debe tener con un solo estudio clínico randomizado los estudios clínicos randomizados para que digan la verdad tienen que ser grandes o sea tienen que ser capaces de detectar pequeñas diferencias y esos son cientos de pacientes o son como les gusta a los canadienses porque así se demoran más tiempo en hacer los estudios y por lo tanto tienen más plata tienen más sueldo digamos durante más tiempo 3 o 4 años 3.000 pacientes 2.500 pacientes todos los estudios canadienses del grupo de Toro y esto no es una crítica simplemente es una admiración de lo bien que lo hacen para pasarse haciendo estudios clínicos durante 3 o 4 años con con preguntas que se podrían responder con menos pacientes pero no importa está bien que sean 3.000 pacientes porque así participa además todo el mundo lo que es bueno la única entidad que piensa que no es bueno que los estudios sean multietnicos es la FDA despidieron a la mitad de la FDA hace un mes no sé si lo sabían a propósito de FDA como supieron que al pobre estudio del Progeno Gel le habían quitado todas las pacientes extranjeras y además le habían hecho la pregunta de si habían hecho un seguimiento a dos años lo que era ridículo preguntárselo al estudio porque el estudio estaba recién entregando los estudios que tenían que ver con el parto ¿cómo podían ellos adivinar lo que pasaba con esos niños dos años después? pero esos fueron los dos argumentos que utilizó la FDA para no aprobar el Progeno Gel decir que no había data que demostrara que fuese seguro pocas veces he escuchado una ridiculez más grande en mi vida el mismo componente se utiliza entre las 5 semanas y las 8 semanas y las 9 semanas de embarazo para pacientes que tienen defecto de la fase lútea y yo entiendo que no hay ninguna fase más vulnerable que esa en la vida del feto para que un medicamento pueda concurrir con su efecto patogénico así que algo raro hubo ahí ¿no? y la otra crítica es que ellos querían solamente estudios con pacientes norteamericanas entonces sacaron la mitad de las pacientes del estudio y por supuesto que el estudio quedó despoderizado los estudios iniciales que se hicieron de poder incluían a esto que la misma FDA le había sugerido 5 años atrás incluir un estudio que fuera generalizable y sin embargo 5 años después los resultados que eran significativos significativos que son necesariamente los resultados del estudio de la doctora Hassan y el doctor Romero que ustedes han escuchado en vivo y en directo y en la página youtube que tenemos en el CEIP TV naturalmente que si ustedes le desmenuzan el estudio y empiezan a hacer subanálisis entonces los resultados terminaron siendo no significativos porque no les alcanzaban las pacientes para demostrar las diferencias que eran obvias al principio así que maquina que es el caproato el alfa caproato de medrosis y progesterona que parece que fue el que estuvo metido detrás de estas irracionalidades que se cometieron cuando no se aprobó la competencia dijo yo voy a aprobar lo mismo que ha probado el comprimido o el gel de progesterona que le puedo reducir el parto a las pacientes con la misma potencia con la que lo hice en pacientes con antecedentes de parto prematuro solamente se acuerdan del estudio del 93 en el New England Journal of Medicine 40% reducción de parto prematuro a las 37 a las 35 a las 33 a las 30 semanas bueno la pregunta es pacientes norteamericanas nulíparas de la población general que reciben maquina para que se les quede grabado el nombre que es acetato de medrosis y progesterona que los muy sinvergüenza lo presentaron con un estudio que hizo el gobierno o sea que el maestrismo lo apagó el estado 250 milígramos semanales cierto el pinchazo y la wifi ustedes ya saben eso hasta las 36 semanas con un canal cervical de menos de 30 milímetros esta ocurrencia es esto de los menos de 30 milímetros me parece a mí que es sorprendente de dónde sacaron que el corte lo que arguyeron ellos es que correspondía más o menos al 10 al percentil 10 percentil 15 perdónenme pero ya hemos aprendido que a los niños que tienen restricción de crecimiento inyoterino nos lo medimos en base nos orienta pero el diagnóstico no lo hacemos basado solamente en que pertenezcan a un determinado percentil así que esto era para meter más pacientes cierto y para tratar de que una mayor cantidad de pacientes fuese susceptible posteriormente de comprar porque si ponían 25 ponían 20 esos son 2 o 3% de la población en cambio 30 milímetros era el 10% de la población y por lo tanto eran 4 veces más ventas que las que se hubiesen producido si elegían el corte científicamente correcto ¿y qué es lo que ocurre cuando ustedes le dan un remedio a una persona sana con respecto a la aquella a las cuales les dan placebo lo que puede ocurrir es que se la jodan porque el remedio puede no ser tan bueno ¿cierto? puede no ser ningún remedio bueno le damos la alternativa reducen su riesgo de parto prematuro de menos de 34 semanas en un 40% esto también es porque lo leyeron en nuestras redes sociales nosotros ponemos los estudios más importantes el estudio más importante del día o los dos más importantes del día y lo ponemos el mismo día que aparece o antes incluso porque a veces tenemos unas maneras de conseguirnos ante las cosas hay un par de personas que trabajan afuera que son muy buenas para eso y que nos ayudan B reducen el riesgo de que su hija o hijo desarrolle estrés respiratorio C rumentan esto es un neologismo que yo creo que puede confirmar el diagnóstico que muchos de ustedes están imaginándose en este momento no quise decir rumentan es aumentan el riesgo de parto prematuro de menos de 84 semanas de aumenta el riesgo de complicaciones neonatales en niños nacidos prematuramente no modifica el riesgo de parto prematuro a ninguna edad gestacional y no modifica la frecuencia de complicación o sea el mismo estudio de Fonseca y el mismo estudio de Hassan que mostraron categóricamente una disminución ¿cierto? de el parto prematuro en tasas que fluctuaban entre el 85 y el 50% en pacientes con un cuello de menos de 20 o menos de 25 milímetros o menos de 15 milímetros cuellos cortos o sea pacientes enfermas a ver give me the answer ¿cómo se llamaba la canción? give me veamos veamos no ese era ese era otro ese era Jerry Maguire el give me the money bueno las preguntas no se respondieron al azar eso es lo primero que podemos decir ¿cierto? lo segundo es que la mayor una buena parte de ustedes creyó que no tenía por qué ser diferente el efecto de la progesteronolosa que ya había demostrado que servía en pacientes con antecedentes de parto prematuro porque no iba a ser también capaz de hacer lo mismo en pacientes con el cuello un poquito corto un poquito no más pero un poquito más corto que el promedio en general que es de 35 36 milímetros entonces los que pensaron eso y que además no visitan la página del 6 pusieron el 52% que corresponde perdón el 48% que corresponde a la pregunta A quiero que vean por favor la siguiente curva de sobrevía perdón no déjame a mí vean eso yo jamás había visto algo así yo jamás había visto un estudio que tuviera un riesgo relativo de 1 se fijan ustedes un riesgo relativo de 1 o sea ponen los intervalos alrededor de 1 están muy simétricos pero el riesgo relativo es de 1 con su respectivo intervalo de confianza o sea no hace nada ni mal ni le hace mal ni le hace bien no le hace nada entonces yo me pregunto si estos tipos a lo mejor nunca hicieron el medicamento y pusieron placebo en todas partes pero es sorprendente resulta sorprendente que estos resultados sean así porque yo creía que la razón por la cual la progesterona funcionaba en las pacientes con antecedentes de parto prematuro era a expensas de las pacientes que tenían el cuello corto creo yo que el problema que tiene este estudio es que el cuello no estaba lo suficientemente corto y por lo tanto no es una población que realmente tenga un riesgo tan elevado de parto prematuro no tengo ninguna razón para desconfiar de quienes porque este es el network de medicina materno-fetal que tiende a tener estudios negativos eso es verdad o sea si uno les hace un chi cuadrado sale significativo en términos de que la hipótesis nula de que ellos tienen sus estudios siempre diferentes se rechaza porque casi siempre sus estudios son negativos y con esto termino ¿qué hace usted? con un RPM de 36 semanas ¿quiénes la inducen? esto lo venimos enseñando desde hace 20 años 30 años 40 perdón mucho tiempo tenemos una concepción clara con respecto a qué hacer bueno este estudio en particular es un estudio que hizo una organización privada en Estados Unidos que propone que no habiendo una mayor incidencia de coriomonitis perdón una mayor incidencia de morbilidad neonatal en los recién nacidos se puede extender la edad gestacional hasta las 37 semanas yo quiero que lean el estudio y que ustedes mismos se den cuenta de los dos tremendos problemas que tiene el estudio es un problema es un problema de poder y un problema de incidencia de coriomonitis clínica y finalmente una cosa que es optimista y que ojalá que sea algo que favorezca a nuestras pacientes que rompen las membranas antes de las 24 semanas un estudio que acaba de ser publicado por el grupo de la doctora Kelly también canadiense el mes pasado mostró que la amnoinfusión seriada en pacientes que rompían las membranas antes de las 24 semanas era capaz de disminuir la morbimortalidad perinatal también con una magnitud importante más o menos un 80% lo que era más importante en cuatro de los siete estudios que fueron randomizados por lo que uno tiende a pensar de que en verdad esto pareciera tener algo de sentido así que yo les traía esas noticias creo que eso es lo más nuevo y lo más importante que ha ocurrido en el ámbito del parto prematuro en los últimos años y lo otro lo vamos a conversar cuando hablemos de Cervix el martes muchas gracias gracias por la paciencia